Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros Queridos hermanos, bienvenidos. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios embargue sus corazones. Estamos terminando otra semana el día de hoy y estamos además continuando con el mensaje que grabé el día de ayer o para el día de ayer. Estoy hablando de la sangre derramada. Número uno, la sangre derramada como propiciación por nuestros pecados. Número dos, la sangre derramada como redención. Recuerda usted, redimir quiere decir volver a comprar. Y por supuesto, el número tres es el precio de la redención. Hechos 20, 28. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Aquí nos quedamos ayer. Ahora me toca el número cuatro entonces. El número cuatro, la sangre derramada como ofrenda por la paz. Colosenses 1, 20. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. La sangre de Cristo va a hacer la paz en todas las cosas. Fíjese, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por eso se habla de nosotros y dice que Dios, perdón, que Cristo nos reconcilió con Dios el Padre y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso dice que la creación misma gime aguardando su redención. Bueno, todo esto es mediante la sangre que él derramó en la cruz. Número cinco, supongo que me toca el número cinco, ¿no? A ver, voy a propiciación 1, redención 2, precio de la redención 3, ofrenda por la paz 4, 5. Como razón de la justificación. Mire que esa palabra es maravillosa, ya hemos pasado bastante tiempo hablando de la justificación que responde o constituye el derecho de que nos podamos parar delante de Dios con una conciencia pura, limpia y tengamos acceso. Gloriosa palabra, ¿no? Acceso confiado al trono de la gracia. Así que veamos, como razón de la justificación. Romanos capítulo 5, versículo 9. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuanta más razón por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, el que no conoció pecado fue hecho pecado. Para que usted y yo fuéramos hechos la justicia. Pero ¿cómo fuimos hechos la justicia? Aquí lo dice. Fuimos justificados por su sangre. Ese derramamiento de la sangre de Cristo que se da en el Calvario o que se da en la cruz es la razón de todas estas bendiciones, es la razón del Calvario, de la cruz, del sacrificio y es lo que verdaderamente cambia al ser humano y va a cambiar la eternidad. Sigo, la sangre dentro del velo. Segunda parte, número uno, la sangre dentro del velo. Él entró a través de la sangre. Hebreos, le voy a leer capítulo 9, verso 7, verso 12 y verso 25. Hebreos 9. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote. Y solo una vez al año, previsto siempre, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Entra una sola vez, perdón, Cristo. Cristo entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Logrando así un rescate eterno. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Esta es la nueva versión internacional. Yo le aconsejo a usted que lea el libro de Hebreos completo. Pero si no lo lee completo, por lo menos lea completamente hoy el capítulo 9 y el 10. Es algo extraordinario. A ver, número dos. Los creyentes tenemos acceso a través de la sangre. Él entró con su propia sangre a través del velo, con su propia sangre. Nosotros entramos por su sangre. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Qué maravillaría que nosotros orásemos y agradeciéramos a Dios en nuestro ejercicio de gratitud siempre por la sangre de Cristo. Y por cada uno de los aspectos que yo le estoy compartiendo. A ver, tenemos entonces acceso por su sangre. Número tres. Los creyentes gozamos de la cercanía por la sangre. Fíjese bien. Efesios 2, 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fue la sangre de Cristo la que nos atrajo. Se lo voy a leer ahora en Efesios 2, 12 y 13, pero en la versión de la nueva traducción viviente. Mire qué lindo. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Lindo, ¿no? Efesios 2, la segunda parte del verso 12 y el versículo 13. La sangre aplicada a los creyentes. Tercera parte. Sangre aplicada a los creyentes. En primer lugar, el símbolo o tipo de la sangre rociada para expiación de los pecados. Ya usted y yo conocemos el símbolo, el tipo, como Dios había mandado a Moisés, que el segundo sacerdote entrara una vez al año, los dos becerros. Ya todo eso ya lo hemos estudiado. Hebreos 9, versículos 18 al 23. ¿De dónde? Ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Hebreos 12, 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez, a la congregación de los, perdón, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Me parece que debo repetirlo. Hebreos 12, 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mire todos los que están presentes en la ciudad del Dios vivo, en la Jerusalén celestial. Están presentes millares de ángeles, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, está Dios en persona, el juez de todos, están los espíritus de todos los justos hechos perfectos, está Jesús el mediador, y está la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es una enseñanza gigantesca, si la podemos asimilar, el entender que Dios nos ve a través de esa sangre rociada, que es la sangre de Cristo. Bueno, continúo, la sangre que purifica nuestra conciencia. Hebreos 9.14 Escuche, Aquí obtuve ya la contestación para esto que nos tenían problemados de conciencia del pecado. Dice, Voy a detenerme acá, querido hermano, para decirle, Dios Todopoderoso nos quitó la conciencia del pecado, pero también nos quitó la naturaleza pecaminosa. Esa conciencia del mal, o esa mala conciencia, era producto de la vieja naturaleza, del hombre viejo, de la carne, de la naturaleza adámica, todo eso nos daba esa mala conciencia, Esa conciencia del pecado. Pero la sangre de Cristo nos purificó de esa mala conciencia y lavó nuestros cuerpos con agua pura. Hebreos 10.22 Yo le recomiendo que usted aprenda de memoria. Hebreos 9.14 Y Hebreos 10.22 Hebreos 9.14 Cuando Dios pide que le sirvamos, no es porque usted y yo nos esforcemos y nos esforcemos y no podamos y caigamos y flaquemos, etc. No, Él ya preparó de antemano todas las buenas obras y Él ya preparó todas las cosas y Él nos preparó a nosotros y nos limpió de la mala conciencia y lavó nuestro cuerpo con agua pura y por la sangre de Cristo nos redimió, nos justificó. Dios mío, querido hermano, esto es maravilloso. Termino con este, bueno, no termino porque me falta mucho, pero por lo menos termino este programa con este punto. La sangre que aparta y santifica. Hebreos 13.12 Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El Señor Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora está tomando sentido. Primera de Corintios 1.30 Jesucristo nos fue hecho sabiduría, justificación, redención y santificación. Aquí estamos viendo que nos justificó con su sangre, que nos redimió con el precio de su sangre y que nos santificó por su medio de su propia sangre. Esto es importantísimo. Voy a seguir, creí que iban a ser dos programas, me parece que van a ser varios más. Así que mañana le espero, o más bien el lunes le espero, para que continuemos, que tenga usted un día bendecido. Esto fue Jesús es Señor. Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala. Mala Mala